... Bueno, pero a todas estas, ¿qué opina el ciudadano de a pie? El que finalmente será el que tendrá, a través de un referendo o de algún otro mecanismo de validación, aprobar esos acuerdos de La Habana. Salimos a la calle y le preguntamos a la gente, ¿qué opina de este anuncio de suspender los bombardeos y en general de la alocución del presidente Santos? ¿Cómo se van a dar cuenta de las fuerzas militares si es campamento de la guerrilla, si es campamento de la albacrín, si es campamento del ELN? Simplemente creo que esto es otra muestra de que el presidente Santos quiere entregarle al país a las FARC sin ninguna condición. Parece que no está bien, le está dando demasiadas ventajas a esa guerrilla, que no ha demostrado mayores gestos de paz. Muy extraño que él suspenda esos ataques, está con ellos. No, a mí me parece maravilloso, donde se vuelva realidad, me parece maravilloso que eso suceda, más hay que esperar a ver. Yo no creo como en ese proceso, me parece que él está como entregando el país ahí. Suspender los ataques a las FARC sería como darles más oportunidad para que sigan aprovechando más el territorio. Gracias. Gracias.